Las compras de pánico se presentaron ahora en el expendio de venta de alcohol situado en la calle Independencia 565, casi esquina con Zaragoza. El local de la alcoholera de Zapopan mantuvo una larga fila de alrededor de 120 compradores. Ante la demanda del derivado de la caña, las empleadas del lugar tuvieron que restringir la venta a únicamente dos botellas de litro por persona. Cristo Mesa, uno de los compradores, relató que tardó más de 25 minutos formado en la fila para comprar dos botellas de alcohol para uso médico, por lo que pidió cordura a la gente para que en lugar de comprar alcohol, usen agua y jabón para lavar sus manos. La botella de un litro de alcohol cuesta 23 pesos y la caja con 36 botellas de un cuarto de litro cuesta 270 pesos. A la empleada de la alcoholera Zapopan le sorprendió la larga fila que se formó en el negocio y dijo que para vender a más personas limitó la venta a únicamente dos botellas de litro por comprador. Bueno, preguntarle nada más. ¿Están teniendo alguna restricción de venta de alcohol? Sí, estamos tratando de vender dos botellas por persona para que todos alcancen. ¿Desde qué hora empezó o cuándo empezó esto? A la noche y media de la mañana empezamos. ¿Pero la fila tan larga empezó? Sí, yo de aquí no alcanzo a ver nada. Yo no me estoy tratando de atender a las personas, darles atención y minimizando para que todos alcancen. ¿Y es por el tema del coronavirus? Quiero creer que sí. No sé por qué hay tanta venta, pero quiero creer que sí. No tenía antes tanta fila, ¿verdad? Sí, sí. Algunos de los clientes de la alcoholera señalaron que usan el derivado de la caña para lavarse las manos y otros dijeron que lo necesitan para elaborar gel casero. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.